La oportunidad de poder reproducir, porque antes de los 20, 21 años, apareció una nueva tecnología que se llamaba La cuatricomía que eran, insisto, Nazario, yo recuerdo ya en el víbora, ¡Nene, vamos a comprar víbora! Y acabará de salir, y vamos, y llorábamos, porque no tenía nada que ver en las relaciones como... Pues yo todo el rato me estoy preguntando, ¿qué hago yo aquí en Compostela Ilustrada? Porque, claro, sería Compostela mojada, con las piedras todas mojadas, pero, bueno, ¿qué es lo que hago? Pues es aprender de muchas, qué bien, casi todas las mujeres que están dibujando, y nos hemos reunido gente que nos gusta dibujar, y nos gusta dibujar algunos en la calle, aunque últimamente yo ya estoy tan mayor que, tú sabes, tengo el dolor de espalda, me sube el reúma, entonces yo voy a la tele y le digo al coche de WhatsApp, este de Google, llévame a Santiago Compostela, y entonces me da una vuelta y digo, mira, ahora esto me gusta, y entonces lo dibujo y la gente dice, anda, no sabía que había estado en Santiago ahí haciendo aquellos apuntes, y yo digo, sí, sí, pues eso es lo que hacemos, engañar, copiar, calcar, estafar.